Soy el responsable de Cinedepatio.com, tengo ahí un público minicríticas y a raíz de ahí fue que conocí a otros blogs para los blogos de oro. Y eso, ya Cinedepatio ya me ocupa mucho tiempo, los blogos de oro aún más, así que por ahora, estos son los dos proyectos que tengo. Y dedicarme al máximo, sobre todo los blogos de oro, para que lleguen todo lo alto que se pueda. Hemos llegado muy alto en poco tiempo, pero bueno, seguir así y no estancarnos y que todo el mundo que quiera apuntarse, pues es bienvenido. Hace dos o tres años, varios blogs que nos conocemos, hicimos una porra de los Oscars y el resultado no nos convenció. Entonces decidimos a ver unos premios por nuestra cuenta. Éramos unos 20 o 30, a lo mejor, que estábamos en contacto. Poco a poco se fue sumando gente y en la primera edición de los blogos de oro creo que al final votamos unos 67, más o menos. Luego la cosa fue a más a más y el año anterior 120 y bueno, este año ya 200 blogs que se van sumando. Vamos añadiendo gente, a algunos famosos interesa y poco a poco vamos creciendo en patrocinadores y repercusión sobre todo. Bueno, realmente es que no teníamos ninguna expectativa creada, era algo para nosotros de que quisiera que se apuntara, pero como surgió así no teníamos ninguna expectativa y sí nos ha sorprendido que se haya sumado tanta gente, la verdad. Es una sorpresa agradable. A nivel español ya creo que Santiago Segura y de la iglesia son ya a tocar techo casi, habrá que buscar a alguien que esté al mismo nivel. Nosotros estamos abiertos a que cualquier actor conocido o un poco conocido o lo que sea participe. Y si no puede ser alguien famoso, pues alguien relevante de la industria o si no, algún blog de los que forman parte de los premios, que son tan importantes como, bueno, no son tan importantes, son más importantes y son la base de los premios y sin ellos no se podría hacer. Gente que incluso no tenía nada que ver con los premios veía que era trending topic y tuiteaba. Y bueno, nos contestaron, Barbara Lenni ganó, por ejemplo, el de mejor actriz y nos contestó. No sé, la vez de la iglesia que llegó tarde, pero luego también se sorprendió al ver lo que pasaba. Y bien, por ahora la repercusión es, todo lo que sea, es bienvenido. Tampoco, porque haya más o menos no va a cambiar nada, pero si hay más, pues más lejos podemos llegar. ¿Cuál es la posibilidad de entregar a los premios y que más colabora? Los que tienen más opciones de entregar un premio o de colaborar de la manera que sea.